Bueno, estoy en línea ya con el embajador Juan Pablo Lolé. El embajador Lolé representó a la Argentina, nada menos que en Brasil, en España, también en la OEA. Alguien con mucha experiencia, con quien queríamos hablar de todos estos temas. Embajador, muy buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios, en Buenos Aires. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está, Hugo? ¿Cómo está usted? Bien, con ganas de charlar un poquitito sobre política exterior, si usted me permite. Con mucho gusto, es lo que me gusta. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Bueno, arranquemos hablando, en todo caso, hagamos un balance de estos cuatro años del gobierno de Alberto Fernández en política exterior y después podemos abordar, en todo caso, los temas más puntuales que son los de estos días. Arranquemos con ese pequeño balance, si usted puede. Bueno, hacer un balance de los cuatro años hay que poner sobre la balanza, en primer lugar, ¿Qué es lo que significa la política exterior hoy para la Argentina? La política exterior hoy en la Argentina es un sostén fundamental para su equilibrio interno. Fundamentalmente es porque la Argentina, como titula hoy un diario de la región, dice que la Argentina es un país fallido. Cuando uno está fallido, necesita o recurrir a las fuerzas internas o también a las fuerzas internas y externas. Hoy somos un país totalmente dependiente del financiamiento internacional. Prueba de ello, no voy a dar más detalles. Esto implica que para obtener una política exterior uno tiene que tener algunas bases propias y también una construcción ajena. La Argentina, desde que subió al poder Alberto Fernández estaba bien complicada en el campo internacional por su deuda. Esto fue también acompañado por una crisis, que fue la pandemia, y por una crisis posterior, que es la crisis internacional, producto de la guerra. Entonces, hacer un balance de la política exterior de Fernández, en su mandato, hay que pensar en lo propio y cuánto de lo propio hemos hecho bien y cuánto de lo propio hemos hecho mal. Mi balance es negativo, Hugo. ¿Por qué? Porque hicimos un acuerdo con México que terminó en un acuerdo con Brasil. Política exterior. Nos adherimos a López Obrador, presidimos un organismo internacional por primera vez. Esa presidencia nos vinculó con países que no están en el marco de la democracia. Sostuvimos durante un tiempo que la unidad se da en la diversidad. Eso quiere decir que avalamos dictaduras. Eso quiere decir que también tenemos un horizonte promediado por discordancias internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros fuimos a Rusia a decirle que era el camino o la puerta de entrada para América Latina. Al poco tiempo estalla la guerra. Vamos a los foros internacionales predicando un credo que en la práctica no lo practicamos. Yo lo denominé en algunas notas míos diplomacia labartola. Por ejemplo, apoyábamos a Nicaragua, Venezuela y Cuba y hacíamos defensa de los derechos humanos en Ginebra. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Que la Argentina desde hace un periodo largo, y esto no solo lo abarca a este gobierno, tenemos una discordancia entre nuestra política interna y nuestra política internacional. ¿Por qué? Y porque dependemos mucho del exterior y no nos ponemos de acuerdo dentro del país. Este es el problema más serio que tenemos. Ahora, embajador, disculpeme, en política internacional, ¿hay que ser previsibles o hay que tener puesta un huevo en cada canasta? Mire, como la canasta no la manejamos nosotros, hay que tener cuidado que el que maneja la canasta lo deje adentro pero no le dé nada. Entonces, lo que hay básicamente son intereses. Y esos intereses tienen que estar interligados. Si usted me pregunta a mí, por ejemplo, lo que ocurrió ayer. Era obvio que Argentina quería entrar en los BRICS y también era obvio que Brasil actuaba. Y sobre todo Lula, no sé cuánto fue esta garantía, pero sobre todo Lula, es sumar a la Argentina a los BRICS. Eso ocurre a la mañana. El presidente hace un anuncio formal por cadena de televisión. Y hay una reunión de los candidatos en el Hotel Alviar con el Council of America. Allí los dos principales candidatos de oposición dicen que no quieren saludar nada con los BRICS. Y el candidato oficialista en la Cámara Americana dice que, bueno, la Cámara de Comercio critica esa posición. ¿Qué es lo que yo creo, Hugo? Que uno no puede hacer de cuestiones estratégicas, debates de campaña. ¿Por qué? Porque la diplomacia y la política internacional, por algo se llama a la prudencia, porque cuando hay imprudencia diplomática viene la guerra. Entonces la política externa es totalmente diferente a la política interna. Los códigos de la política interna, y aún en campaña, no sirven para la política internacional. ¿Por qué? Déjeme, perdón, déjeme hacer un solo aparte sobre política interna, y que tiene que ver con esto. ¿No es una cosa complicada anunciar algo así, tres meses antes de que se vaya un gobierno, dejándolo abrochado al que sigue? ¿Sabe lo que hubiera hecho yo? Yo hubiera llamado al canciller, o a alguien que represente al presidente, o el presidente mismo, llamo a los dirigentes de la oposición, digo, mira, tengo este tema. Hay una propuesta de la Argentina, de participar de los... ¿Qué opinan ustedes, o qué piensan ustedes que podrían hacer en caso de ser gobierno? Al cual hay que sumar, obviamente, el candidato oficialista. Y bueno, así funcionan los países organizados, así funcionan los países con estrategia. Pero eso de hacer un anuncio en cadena, al mismo tiempo que están en cadena los candidatos, me parece que es producto de la crisis política que tiene la Argentina. Es una imprudencia hacer eso. ¿Por qué? Porque en el exterior todo esto se toma como es una imprudencia. ¿Por qué? Porque obviamente hay otros países que apoyaron la entrada de la Argentina. Y los países que tienen cierta unidad de criterio suponen que hay un acuerdo para que eso se haga. Y de golpe salen los titulares de los diarios de un candidato que dice que no tiene relaciones con comunistas y el otro que dice que no va. Entonces, ¿qué es lo que creo? Lo que pasa acá es la columna vertebral de la política internacional de la Argentina. Que todavía no se han despabilado en la Argentina que esto es un juego que no tiene las reglas de la política interna. ¿Por qué? Porque los países no son como la Argentina. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es lo que creo? Yo creo que hubo diplomacia en la Bartola, apresuramientos. Yo nunca hubiera hecho una cadena por televisión para hacer eso. Menos en medio de una campaña electoral. Y tampoco hubiera sido tanta gente como fueron los candidatos. Vamos a hablar en qué es lo que pienso yo. Si yo tuviera que asesorar a algún candidato, le hubiera dicho esto. Y creo que como todo esto va a pasar por el Parlamento. El Parlamento es el lugar indicado para debatir estos temas. Y creo que en el Parlamento es donde uno puede convencer, sea oficialista o opositor, de los buenos argumentos para una cosa o para otra. Ahora, ayer también los diplomáticos empezaron a hacer tweets, y yo creo que no es el momento en plena campaña. Esto recién entra en vigencia a partir de enero. Y a partir de enero la Argentina tendrá otro gobierno. Y bueno, lo lógico es que el plazo es enero. No es hoy ni ayer. Entonces, ¿qué es lo que creo? El caso de Irán me interesa conversar, porque ahí evidentemente hay un conflicto grave. Está bien, estamos con Irán en otros foros, pero esto ayer ha generado un ruido extra, ¿no? Es obvio, porque si usted es miembro de la comunidad judía y va a ver que en Argentina y ve que Irán va a compartir un organismo multilateral con usted, y dice, bueno, usted pone ciertos separos. Obviamente, eso es así. Ahora, eso también es una cuestión de política, ¿no es cierto? Porque el monopolio de la decisión de las políticas de señores, gobierno democrático, de acuerdo a la Constitución Nacional, la tiene el presidente en ejercicio. Y al presidente en ejercicio lo representa el canciller. Esto lo dice la Constitución Argentina. Entonces, tenemos un presidente que prácticamente está fuera de la campaña y está haciendo algunas cosas para llegar a diciembre, y hay tres candidatos a presidente que están en plena campaña. ¿Es el momento de tomar estas decisiones? Yo creo que no. Esto es lo que pienso. Y soy disruptivo en esto, ¿eh? Porque yo tengo compromiso político también. Pero soy disruptivo. ¿Por qué soy disruptivo? Porque creo que las cosas hay que ponerlas por su nombre. Yo creo que, mire, hay un dicho que dice que la prudencia vaticana tiene dos mil años de historia. Por eso dicen que la diplomacia vaticana es la más lenta del mundo, pero también tiene dos mil años de historia. Entonces, yo creo que acelerar en tiempos de campaña la política exterior no tiene sentido. Sí, sí, efectivamente nosotros veíamos más o menos lo mismo sin, obviamente, sin toda su experiencia y por eso lo queríamos consultar. ¿Cómo le parece que...? Y vale para los dos, ¿eh? Vale para los que son oficialistas y para los compositores, para los dos. No me cabe duda, no me cabe duda que vale para todos. Embajador, ¿cómo cree que esto va a caer, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Europa? Bueno, mire, en Estados Unidos vamos por partes. La Argentina acaba de volver con un acuerdo que básicamente lo llevó la Casa Blanca adelante, esto todo lo sabe, de apoyo a la Argentina. Estados Unidos tiene márgenes de tolerancia, diría yo, para ponerlo en términos diplomáticos. Yo creo que está dado el margen de tolerancia porque la Argentina pagó al fondo con yuanes, productos de un swap que han formado en dólares, con un acuerdo de los chinos que también está en el fondo monetario. O sea que ahí hay una conversación que está sobre la mesa. Esa conversación existe y está sobre la mesa, por un lado. Por otro lado, la Argentina tiene que definir su política exterior como perteneciente geográfica y estratégicamente al hemisferio occidental. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir el hemisferio occidental. Usted toma el mapa de dónde venimos, de dónde pertenecemos, de dónde nuestra geografía, depende de todo el hemisferio. Eso no quiere decir que usted no se relacione con el hemisferio occidental, porque el primero que hace eso es Estados Unidos y Europa. la posición correcta de la Argentina, ¿cuál es? Primero, definir dónde está la Argentina ubicada en el mundo. Y en segundo lugar, ¿cuál es el tipo de relaciones que pretende tener? Desde las relaciones que uno tiene a través de la Carta de Naciones Unidas, donde usted se relaciona con todo el planeta, hasta las diferencias que uno puede tener entre las democracias, las dictaduras, entre los gobiernos autoritarios y los gobiernos democráticos. Estas son definiciones básicas que uno tiene que dar cuando hace un planteo de política internacional, lo cual no impide comerciar con los países. Ahora, usted sabe bien, Hugo, que el comercio también tiene que ver con la política. Entonces, bueno, ahí es donde uno juega. Entonces, si usted me pregunta a mí quién es el principal tenedor de bonos externos del mundo, de Estados Unidos, usted me va a responder es China. Porque lo es. ¿Quién es el principal socio comercial de los Estados Unidos? Es China. Usted toma Alemania. Pasa lo mismo. Están tratando de poner límites, porque yo creo, lo he dicho en un reportaje a la zona de San Pablo, ya hace como 10 años, que la posición de América Latina respecto de China, para ponerle un nombre, la consideraba ingenua. China viene por el comercio, pero va por la política. Pero esto lo tenemos que saber. Y los chinos también lo saben. Lo he discutido con ellos. Más, le digo, yo creo que Argentina y Brasil, si los patos se ordenan en la fila, debiera negociar en conjunto muchas cosas con China. ¿Por qué? Porque le da más masa crítica. Pero estos son negocios. Habrá que ver cómo lo hacemos. Y sí lo hacemos. Esto, tanto en Brasil como en la Argentina, nunca se planteó. En mi gestión en Brasil yo planteé esto. Y el poder relativo hoy de nuestros países es la conjuntividad, no el aislamiento. Claro. Embajador, yo le quiero agradecer muchísimo la charla. Realmente conocemos su compromiso político pero sabíamos que igualmente toda su experiencia en todo caso nos iba a marcar muy bien el paraguas que estábamos buscando para entender mejor la cosa. Así que le agradecemos mucho. Le deseo un lindo fin de semana. No, le agradezco lo mismo a usted, Hugo, y muchas gracias por la entrevista. Al contrario, muy amable. Juan Pablo Loble, embajador, fue embajador en Brasil, como él decía, en España, también en la OEA, un hombre de amplia experiencia y hemos hablado sobre los temas actuales de política exterior poniéndole el gran paraguas de estos cuatro años que como en tantas otras cosas parecen haber sido una brutal pérdida de tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!